Se viene la mejor época del año Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y perdonad la voz, toseréis más de una vez lo intentaré cortar con la edición pero uno de los motivos por los que no tuvisteis vídeo la semana pasada fue que vine de mi luna de miel, de mi viaje y me puse mala, con tos, afónica y no podía hablar, así que hoy más o menos puedo, estoy saliendo del hoyo así que aquí estamos siento mucho, ya sabéis que a mí no me falta ningún vídeo los domingos de hecho lo dejé todo programado todo este tiempo porque yo llevo, aquí el engaño de la edición yo llevo dos meses sin grabar, o sea, dos meses me tengo que acostumbrar a esto otra vez la verdad es que hacía años que yo no estaba tantísimo tiempo sin grabar y dejarlo todo programado y listo pero a la vuelta yo contaba con que podía perfectamente grabar y no ha pasado así porque tendría una semana de por medio entre mi viaje y el siguiente vídeo y nada, me puse malísima ya digo, me puse malísima para los que vayáis a preguntar este cojín es de Primark y lo compré en agosto porque en agosto ponen las cosas de Halloween yo ya no sé si quedará algo pero claro, con el nombre de mi gata que tenía que comprarlo y encima en negro bueno, no me entretengo y como veis por el título vamos a hablar de la literatura de terror ya sabéis que en octubre a mí me encanta hacer vídeos sobre libros de misterio de terror, brujas, etcétera todo lo que sea y conlleve Halloween sí que es verdad que, por desgracia este mes vamos a tener un vídeo menos porque el domingo pasado no pude pero voy a intentar que todos sean maravillosos que os gusten y que sean un poquito diferentes pero antes de nada, que no se me olvide y os recuerdo que no os lo he mencionado en vídeos anteriores porque, bueno, básicamente porque era agosto cuando grabé entonces no sabía si íbamos a tener la promoción disponible pero sí, seguimos teniendo 45 días para Nextory, ¿vale? podéis ahí descargar gratis libros electrónicos, audiolibros y también revistas podéis poner los objetivos de lectura ya sabéis y podéis leer diferentes temáticas incluido terror tienen terror, crime, tienen misterio o sea que para este vídeo os viene muy bien os dejo el link justo abajo podéis usarlo, esta promoción desde cualquier parte del mundo eso sí, es para nuevos usuarios, ¿vale? así que os dejo el link abajo y que lo disfrutéis que si queréis libros de terror de hecho, o no, terror, misterio ya sabéis que Agatha Christie tienen un montón abajo os lo dejo y vamos con el origen de la novela de terror que es lo que quiero hablaros como esta pequeña evolución esta pequeña, gran evolución de los libros de terror tal y como lo conocemos y obviamente el origen de estas novelas es muy, muy, muy antiguo porque se basa en algo tan primitivo como el miedo el miedo del ser humano que es todo el mundo siente miedo todos los animales sienten miedo entonces es algo muy primitivo y realmente estas historias vienen desde hace mucho sí que nace en el folclore nacen en las tradiciones religiosas así que sí se considera uno de los géneros más antiguos de la literatura al parecer ya en la antigua Grecia y en Roma se pueden encontrar textos que se puede considerar de la literatura de terror o sea que ya desde entonces se pueden leer cositas y decir esto tiene pinta de terror un poco de miedo y de hecho estos textos fueron los que inspiraron algunos de los libros que hoy en día tenemos como Frankenstein de Mary Shelley que de hecho su historia se basa en Prometeo lo conocéis ¿no? Prometeo pero bueno antes de la literatura de terror y todo esto ya digo una pequeña gran evolución a lo largo de los años viene dado por la narrativa gótica de hecho Lovecraft decía que todos los textos de terror venían de todo lo gótico y de hecho para mí así es muchas veces se recomiendan libros de terror que en realidad son góticos pero ya tienen ese aire de miedo de impresión que también hablaremos un poco de las características del terror pero a día de hoy muchas veces se confunde lo gótico con el terror y hablando de escritores góticos que una es Mary Shelley de Frankenstein en este libro que tenéis aquí que yo os lo he recomendado más de una vez porque me fascinó a ver es muy chiquitito es uno de los clásicos es de John Polidori el vampiro bueno pues en este libro que en realidad lo que es la historia del vampiro es muy corta porque voy a intentar a ver si encuentro la página en la que está porque empieza bastante tarde la historia del vampiro en este libro cortísimo vale empieza la historia empieza la página 25 y todas estas paginitas de antes te cuenta una noche de junio de 1816 en donde estaba Mary Shelley con Polidori y Lord Byron vale entonces esa noche a partir de esa noche vienen muchas ideas viene este relato del vampiro y viene sobre todo la novela de Frankenstein en donde a Mary Shelley pues se le ocurre todo esto se le ocurre toda la historia creo que como que esa noche es como un antes y un después todo el mundo habla de esa noche de esa historia se ha escrito sobre lo que ocurrió y esos escritores que se reunieron en ese momento así que os iba a hablar de Mary Shelley primero pero os voy a hablar de bueno si os voy a hablar de Mary Shelley después hablo de este porque este tiene otra evolución ya sabéis que el monstruo de Frankenstein es un clásico que ha llegado hasta el día de hoy y que prácticamente todo el mundo lee muchísimo todo el año a lo largo de los años o sea es un clásico como muy contemporáneo y en esta época de octubre también todo el mundo le gusta leerlo muchísimo más que en cualquier otra época Mary Shelley pensaba que el ser humano no solo podía crear cosas increíbles maravillosas preciosas Mary Shelley pensaba que el ser humano podía crear cosas horribles y monstruosas y de ahí empezó su idea con Frankenstein más allá de que el monstruo de Frankenstein pues fuese una criatura asquerosa viscosa y tal en realidad era un niño acababa de salir del cascarón y quería la aprobación de su padre y bueno al final en realidad el libro trata de la propia historia de Mary Shelley ella lo único que hizo fue personificar sus propios miedos y cosas que ella había pasado con el monstruo de Frankenstein así que sí se vuelve a realzar la idea de que los libros góticos o de terror lo que hacen es coger ese miedo humano y trasladarlo a una historia ficticia y mientras Mary Shelley creaba este monstruo de Frankenstein nacido de su interior Polidori por otro por otro lado creaba este vampiro más externo más anormal que nada tenía que ver con el ser humano un vampiro que seducía y que bebía de la sangre de los humanos y gracias a este primer vampiro porque es el primero que se reconoce en la literatura tendríamos después mucho más tarde el de Bram Stoker de Drácula que lo tengo yo aquí o aquí este de aquí y evolucionaría pues en otra cosa el primer vampiro de Polidori que ya digo es un cuento es un cuentito porque es un cuentito súper corto aquí está de la página 25 a la 92 pero la letra mirad como es o sea es un clásico que si queréis leerlo rapidito para Halloween lo vais a leer así en mañana o en una tarde por otro lado tenemos al escritor que estuvo entre medias entre lo gótico y el romanticismo y ese es Edgar Allan Poe no he cogido libros pero los tengo por aquí tengo unos pocos cuentos de miedo tal lo tengo por aquí eso es libros también venía como de una amenaza exterior de todo lo que era monstruos vampiros fantasmas y todo como muy oscuro muy diferente a lo que hemos hablado de Mary Shelley y él lo que hacía era tomar el terror en cualquier ambiente estuviera donde estuviese el ser humano el terror pues como lo acaparaba todo el ambiente la atmósfera creaba esa atmósfera que tú estabas en una casa una mansión o lo que sea y creó todo ese mundo de oscuridad alrededor así que Poe también cabalgó un poco entre el mundo de la realidad y los sueños las pesadillas tomaba mucho de las pesadillas eso tenía muchas más licencias en narrativas porque al final las pesadillas vienen muy del subconsciente y puede construirlas como le dé la gana crear la atmósfera que más le convenga y hay alguien que sintió mucha fascinación por Poe y este mundo de los sueños y las pesadillas hizo otra cosa un poquito más diferente transformó toda esa narrativa gótica transformándola en un terror diferente y estoy hablando de Lovecraft que yo lo tengo aquí que ya sabéis que estas ediciones intento comprarlas en las ferias del libro y tal esta es la de este año que puede comprar este año la del año pasado fue Drácula mía como pesa en realidad madre mía del amor hermoso aquí hay hasta 300 ilustraciones de dibujos originales de revistas en las que había cositas de Lovecraft está súper guay de verdad si os gusta su literatura este libro os va a gustar muchísimo así que bueno lo que hizo Lovecraft pillando de estas pesadillas y sueños de Edgar Allan Poe fue crear monstruos en este caso creaba monstruos de sus pesadillas de sus sueños y transformaba ese terror gótico un poco más romántico de Edgar Allan Poe en algo más monstruoso valga la redundancia es decir que lo que empezó Poe con temas pesadillas un poco más romántico con lamentación y tal lo terminó Lovecraft Lovecraft pero de una forma un poquito más perversa con terrores así más bruscos enfermedades como que ya estas invenciones un poquito más mágicas fantasiosas de Poe eso ya terminaba vamos a ir a algo más fuertecito esa era Lovecraft híbridos sobrenaturales humanos guión monstruos seres que no eran de la civilización humana o seres que se esconden en un océano muy muy profundo así que haciendo un poquito de repaso vemos desde la antigua Grecia algunos documentos en los que parece que se narra pequeñas historias de terror pasamos por lo gótico y hablamos de Mary Shelley de Polidori con su vampiro de Bran Stoker de Edgar Allan Poe y de Lovecraft la literatura de terror que hoy tenemos y que su mayor para mí ahora mismo su mayor exponente puede ser Stephen King él se basa en la literatura de terror sí que se nota muchísimo la influencia de todos los escritores dejando entrever algo totalmente nuevo y Stephen King es más tipo ciencia ficción terror habla mucho de la psicología humana que a día de hoy yo creo que es lo que en la actualidad más puede asustar todo lo que el ser humano es capaz de hacer cuando está loco cuando está enfermo cuando llega a un punto en su vida que no sabe qué hacer entonces lo que hace Stephen King es coger toda la maldad humana y meterla en un libro y ver cómo reaccionan los personajes llevados al extremo también muchas veces lo junta con ciencia ficción como por ejemplo el libro de Bellas Durmientes que es una realidad en que las mujeres se duermen y no pueden despertar y entonces los hombres como que se quedan solos en el mundo pero es lo que os digo lleva a el extremo una situación en la que puede estar el ser humano y entonces se ve todo lo que haría y realmente muchas veces eso da más miedo que cualquier otro monstruo o criatura que pueda ver en tu imaginación o en la imaginación del escritor y al final dices bueno pero es que esto no es real sin embargo Stephen King lo que hace con su historia es eso mismo ve que el terror antiguo la narrativa gótica es un poco más mágica más de imaginar y en la suya lo que hace es un terror un terror un poco más actual y le da una vuelta de tuerca de hecho Stephen King pone como la narrativa de terror con varios niveles el horror el terror y la repulsión un nivel más visual más de sangre de vísceras y tal el horror es como la sensación física de estar sintiendo horror y el terror es un poco más la idea de el miedo de en el pensamiento pero para mí ya para terminar entre todos creo que hay un punto en común y es esa idea de crear una atmósfera quietante oscura típico de a mí cuando me dicen novela gótica e incluso de terror las dos las junto y pienso en ese pasillo largo oscuro que no se ve ninguna puerta solo una puerta al final y una luz así parpadeando esa es mi idea de una atmósfera de terror eso es lo que se me viene a mí a la cabeza e incluso eso de terror y gótica para mí también tienen un factor sobrenatural porque aunque Stephen King lleve ese realismo mágico al final termina habiendo algo así como por ejemplo el visitante en su libro el visitante creo que la historia de hecho de Stephen King que menos fantasiosa puede ser o que tenga menos punto de ciencia ficción puede ser Mr. Mercedes la trilogía de Bill Hott porque es más novela negra pero en todas tiene un toque de pues un fantasma o el destino o yo que sé una rata que habla o sea de verdad en serio eso está en la sangre manda entonces al final sí que termina cogiendo ese toque sobrenatural y mágico algunas veces aunque sea un poco más repulsivo obviamente como característica sería el cultivo del miedo esas emociones que te causa el terror y obviamente pues tiene que pasar algo sorprendente un suceso así como muy fuerte que no tenga explicación inmediata al menos no inmediata después a lo mejor al terminar el libro tienes una explicación pero en ese momento no la tienes y da mucho miedo así que bueno esto sería un pequeño recorrido cogiendo a los escritores más famosos de la literatura gótica de terror explicándolos un poco yo ya digo para que empecéis empezaría por el vampiro de John Polidori seguiría con Mary Shelley después Drácula y Lovecraft y cualquier bueno de Stephen King siempre os he recomendado para empezar en el cementerio de animales a mí me gusta mucho y es bastante no diría tranquilito pero es bastante ameno y puedes llevarlo medio bien dentro de que pasan cositas que dan miedo así que nada espero que os haya gustado este vídeo completamente diferente para comenzar el mes de octubre decidme abajo qué pensáis sobre la literatura de terror y la literatura gótica como siempre manita arriba si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal si no estabais suscritos si era la primera vez que me veis para seguir viendo más vídeos como este y yo como siempre os veo en el próximo chao y chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!